¿Qué onda Retro Gamers? Espero que se la estén pasando chingón, ya saben, como siempre, se los estoy deseando, la verdad, porque yo me la paso en chinga, como siempre se los estoy diciendo, ¿no? Bueno, ya castra de tantas mamadas y vamos a lo que nos toca, que es el gameplay de hoy. ¿Y qué nos tocaba? Pues, pues, también tengo varias cosas paradas, ¿no? Bueno, aparte, ya saben, ¿verdad? Que es otra cosa, ¿verdad? Varios proyectos que están congelados, y uno de ellos es este, el gameplay completo de todo el juego de Hora de Aventura para Móviles, y he decidido continuarlo hoy. Bien, nos quedamos en el segundo calabozo, bueno, a pasar al segundo calabozo, porque nada más grabé uno del primero, y, pues, bueno, vamos por él. En este, yo ya había grabado este video, pero el audio estaba, se escuchaba de la chingada, por lo cual, por lo cual ya, se había guardado la partida cuando había pasado el segundo calabozo, y, pues, volver a jugarlo ya no era posible, tenía que pasar el primero, y, no, es que pinche hueva, ¿verdad? Pero, bueno, voy a encimar el audio aquí, y les voy a platicar unas cosas en lo que se muestra cómo estoy jugando. Bueno, pues, este, comentar que, esta vez para el emulador, pues, acelere la emulación, para que fuera más rápida, y, no andar contando con mamás, ¿verdad? De que, ay, que está bien pinche lento, que, ah, pesó un chingo el video, no, nada de eso, güey, ya, ya va más rápido, ya todo está tranquilo. Bien, aquí iniciamos el calabozo, por fin, recordemos que conseguimos el arma anterior, que era un mazo gigante con el que rompíamos rocas, Veamos que arma tiene en este calabozo. Bien, entramos a la segunda sala, chingamos dos fantasmitas a estos güeyes, de momento en putiza a los güeyes con la aceleración de la emulación. Bueno, continuamos, sí, 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 muy chido, una pinche paleta, unos putazos con la chingamos, y listo. Bien, este, la verdad, no sé ni qué decir, ¿verdad? Pero, no estoy fugando, nomás estoy viendo el video, mientras estoy narrando otras cosas, pero bueno. Hay que comentarles que, pues, ya saben, el canal ha estado loco, tanto de mi parte, como de los que ven los videos, ¿verdad? Nadie los ve, nomás mi compa el chucho, en el güey. Y si te está viendo, la verdad, de aquí ya me mataron, no mames. Bueno, pues, este, trataré, trataré en serio ya, subir videos más seguido, a ver si a alguien empiezo a gustarle, mis videos le empiezan a gustar a la gente, y pues logro ver que hay más apoyo, pues, con más ganas, este, haré subiendo videos más seguido. Bien, ah, no mames, ya, son de la madre. Bien, este, estas fechas navideñas, este, pues, Es, es muy, es una, son fechas para, pues, para pasarla en familia, acá chingón y toda la onda, de verdad. Pero también, también son fechas para juegos, como carijos, ¿no? Cada, este, cuando uno es niño, pues, siempre espero un juego, algo, ¿verdad? Que le entregan. Y espero que a ustedes les hayan traído muchos juegos chingones, porque a mí, la verdad, mi hermana se rifó, y me trajo el hora de aventura para Nintendo 10. Que quizás, más adelante, quizás, si me da la gana, lo analice y le haga una, le grabe un gameplay. Pero como adelanto nada más, les digo que está bastante chingón el juego. Igual, es un homenaje a Zelda, pero no al Zelda, al primero, como es en este juego de móvil. Sino, al Zelda 2, lo cual me pareció muy bueno, ya que casi toda la gente margina al Zelda 2. No sé por qué lo margina, es un gran, gran juego, la verdad. Yo soy un celdeo, tengo ellos jugando, y Zelda 2 tiene elementos muy buenos, nuevos, diferentes, pero buenos. Está genial, es un Zelda. Bien, aquí no podemos entrar a esta pinche sala. Vamos a ver, ¿qué más hay? Es que más hay adelante. Bien, pues, ahorita, otros juegos que estoy jugando, pues, estoy jugando The Legend of Zelda, El Despertar de Link, El Link Zewa King. También estoy jugando el Phantom Orgas, y Minish Cap, soy un celdero de corazón, la verdad. Y, pues, no estoy jugando nada más, creo. Tengo ahí el 3DS, pero, no, la verdad no hay tantos juegos que me llaman la atención. Y los que me llaman, claro, estoy esperando mayores más. Pues, ¿qué se le va a hacer, verdad? Si soy un celdero, pues, a jugar celdas. No, que me ponga a jugar, no sé, Pokémon. Me gusta Pokémon, pero no soy fan de Pokémon. Bien, creo que ya vamos a la mitad del calabozo, me parece. Tengo que chingar a estos güeyes. No mames, pinches esqueletos, andan con todos los güeyes, no mames. Fascinados, andan con la madre los güeyes. Fascinados, andan con el bimbo, ¿a qué me curió el tantillo el güey? Ahí está, sí, cúrame, perra. Bueno, pues, ¿qué más les podría comentar? La neta, no se me ocurre nada en estos momentos. Pues, este, un poquito paz para que conozcan. Pues, yo soy un nintendero, un nintendero, siempre he sido un nintendero. Y, pues, entre mis consolas que poseo, poseo toda la línea de Nintendo. En cuanto a portátiles y sobremesa. A excepción del Nintendo GameCube y el Nintendo Wii U. Pero el Wii U, como que ya, sí, es cierto que ya no falta mucho para que lo consiga. Y el GameCube lo quiero para colección. Nada más, porque, pues, tengo el Wii y también puedo ahí fácilmente jugar juegos de GameCube. Así que, si lo compro, nada más sería por capricho de tener todas las consolas. Y, en portátiles, pues, las tengo todas. Obviamente, no tengo los Game & Watch. Pero, pues, también intentaré conseguir algunos. ¿Por qué no? Ya me perdí. ¿En qué parte del calabozo estamos? Nada, todavía no consigo la... La bomba que es el... Que es la arma del calabozo con la que se derrota también la gente al final. Veamos si ya estoy a punto de conseguirla. Creo que sí. Mames, otra vez me chingaron. Ni perro, hay que seguirla. Bueno, está muy chévere. ¿Qué juegos, qué juegos planeé subir próximamente? Estaba subiendo un video de Mario War, me parece. Y es un juego muy chingón, la neta. Está de poca madre, güey. Pero, pues, se necesita más que nada jugar con compas para pasársela más chingón todavía, ¿verdad? Yo lo jugaba con un compa y, pues, estaba toda madre, nada más. Ni el Smash Bros nos ponía tan frenéticos. Pues, ahorita no tengo con quién grabar, no tengo con quién jugar. Quizás, este... Si un día estos me veo con el güey, el chucho del canal de... De Droidmars. Quizás, este, grabe un juego con ese güey. Pues, ya lo grabo, lo capturo. Y, pues, ya lo subo para que vean qué tal están. Cómo se ponen las retas ya con camaradas. Yo me estoy sacando la garganta. Uy, déjenme echar un trago de chesco. Listo. Veamos si ya por fin logro conseguir la... La bomba que es necesaria y si es vital para este calabozo. Ay, no mames. Yo no sé por qué no configure bien el audio al momento de grabar, no mames. Yo tengo que estar comentando pendejas para hacer relleno. No mames, abre el... ...cofre, güey. Ahí está la pinche bomba y ya está. La grumosa que nadie pela ni... Pensar de hablarle a ese güey o vieja piensa que tal será. Listo. Diamantote. Porque si, los cofres... ¿Qué puede haber más en los cofres si no son diamantes? Ya con esta arma... Ya, podemos entrar a chingar el jefe final. Un silencio incómodo. Uy, uy. Hostia, no se me... Ya no se me... Ya ni qué decir. Se me acaban las ideas. Se me acaban las ideas. Quizás grabe otro juego directamente ahorita después de grabar, de terminar este, de narrar esto. Ay, qué güey, qué pasó ahí. No mames. Hubo un lagazo ahí y... Con la grabación y... Se brincó. Pero no hay pedo. Ah, pues no sé qué juego voy a... ...jugar ahorita. Quizás que sea un juego de NES. Me fascina... En juegos de NES a mí me fascina... Bart vs. Space Mutants. Es un muy buen juego. Unos gráficos muy chidos que recuerdan bastante a la serie. Aunque está marginado también el juego. Porque no mames. O sea, está difícil. Así todos los juegos... ...ochenteros y noventeros que no la mamen, pues. Si no pueden pasar un juego, no. Estén chingando y ya. O sea, está pelado. Son unos pendejos. Si no lo pasan... No es culpa del puto juego. Pa' que lo estén trate y trate mal. Y dicen... No, es que ese juego es una mierda. No, tiene control pésimo. No, ni madres, güey. Ustedes no saben jugarlo, los cabrones. Ay, no. Que yo ocupo mi checkpoint cada tres... ...tres segundos. Ay, 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 ay. Se me baja la vida. Déjame, escondo para que no me maten. Ay, ni pinches maricas. Topenle los juegos como era antes. Pinches tres vidas y dos continuos. O un continuo a veces. Así no los pasábamos. No nos vamos con chingaderas de checkpoints. Ni puntos de guardado. Ni... Ni más mamadas. ¿Qué más trae esas mamadas del Xbox? Trae... Digamos, es de los trofeos o esas madres. Logros. Ay, esas mamadas de los logros. Qué pendejadas. Te dan logros hasta porque vas al pinche baño. No mamen. Ay, tanto con... Coraje. Y me consta que tengo aquí mi Xbox y... Pues mi carnal es un hijo que lo juega. Ni... Ni lo volteo a ver el güey. La neta. Esa madre no... No, no es lo mío. Bien, bien, bien. Casi, casi. Chingalos, güey. Chingalos, chingalos. Ándele, güey. Mames. Ahí está. Listo. Llegamos al jefe del calabozo. Que obviamente como en todos los pinches juegos de este estilo, o sea, estilo Zelda. Tú se matan con el arma que encuentras en el calabozo. Pues con qué más lo podrías matar. Con la espada. Con la espada no matas a nadie. Se ocupa si era el arma del calabozo. Bien. Este jefe me recuerda bastante a los jefes finales de Bomberman. Mi Bomberman, para ser más preciso. De las arcades. Qué buenas retas armaban con ese juego. No me acuerdo. Estaban muy chingonas. No se ve el güey. Mames. Ándale, cabrón. Hijo de su espéte. Ahí me llamen chingo otra vez. Pero lo bueno es que me dejan aquí. Este jefe también me da un ligero aire así de mayoras. Por los ojillos que tiene ahí al lado. Se parece un poco a la máscara. Bien. Le colocamos bombas justo en cuanto vaya a saltar. Para que obviamente salte a la posición que tienes actualmente. Y en chinga le corres, güey. Hasta que no te atrape. Vamos a probar. Úrale, güey. Ándale, cabrón. Ahí está. No, es que princesa está atrás de esa puerta. Ay, mamá. Yo que una princesa acá chingona, sexy. Chingadera. Es que tú ya que... No me cabrón. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Retro Gamers. Espero que les haya agradado el video. Pues ya saben, la neta. Pulgarcito arriba si les gusta. Y por favor, suscríbanse. No sean mamones, güey. Y bueno, pues ha sido todo por hoy. Y nos vemos hasta la próxima.